Hola, aquí pues tengo un video especial para pues una alumna que necesita ayuda, la ayuda va para pues esta página, la página 25 del libro es Marco Aurelio, por ahí me lo pasaron entonces este, voy a ayudarle, la verdad que es algo que siento que necesita de mucho análisis también y si no tenemos apoyo, la verdad que si se nos complicaría, entonces yo espero que esta explicación te sirva, que además pues comprendas que realmente funciona y es esto es nada más de análisis, que te sirva, que veamos que realmente todo lo que vayas a aprender sea para el éxito, ok, entonces vamos a iniciar, primero que nada, en tu teoría marca de que tienes estos tres triángulos, este es el original y se le aplicó un factor sucesivo, que es este de aquí, se aplicó un factor, el factor en este caso es 2 y creció, luego a este, a esta reproducción se le aplicó un factor de un tercio y se obtuvo esto, estos números que están aquí son los que tu libro marca y pues en ese caso te da la respuesta, ahora, ¿cómo obtener las respuestas de cada uno? Tanto del inicial como el de los que están aquí, ok, primero vamos a obtener en este caso el numerito que hace falta aquí en la reproducción 2, bueno, aprovechando de que ya tenemos estas dos, también podemos encontrar los dos de acá, que ahorita lo vamos a ver de una manera mucho más fácil, entonces, primero que nada vamos a encontrar el número que hace falta aquí y ese lo vamos a encontrar partiendo de su lado correspondiente, que en este caso para encontrar el de aquí, vamos a multiplicar a 12 por el factor que es un tercio, perdón, puse 12, 12, 12 por un tercio, 12 por uno, pues es 12 entre 3, o sea, tenemos que dividir 12 entre 3, un número que multiplicado por 3, que multiplicado por 3, me de 12, pues es 4, lo que significa que aquí la respuesta que debe de ir aquí, pues es 4 centímetros, no hay más, muy fácil, muy rápido, muy sencillo, no hay nada más que hacer, ahora, si tú necesitas ir a las respuestas anteriores, tenemos que tener mucho cuidado, para eso me están dando mi factor, tu factor aquí en este caso es el número 2, pero si yo voy al revés, no tengo que multiplicar como en este caso, nosotros la flecha nos marca que va hacia la derecha, pero si nosotros vamos hacia atrás, entonces, significa que ya no vamos a hacer la misma operación, que es una multiplicación, en este caso tendríamos que hacer una división, entonces, si yo quiero partir de aquí hacia acá, el factor inverso de ir para este otro lado, debería de ser así, si yo voy hacia atrás, pues el inverso de 2, es 1 medio, entonces, tú debes de multiplicar 30 por 1 medio, si quiero obtener de aquí abajo, y debo de multiplicar 12 por 1 medio, si quiero obtener de aquí, o también dividir directo, 30 entre 2, y me va a dar la respuesta, 12 entre 2, y te va a dar la respuesta, vamos a hacerlo, en este caso, con el factor inverso, y luego lo si queremos lo hacemos de otra manera, también nos va a dar la respuesta, vamos a usar el 30 por el 1 medio, para obtener el de aquí, entonces, para obtener el que va aquí, debe de ser 30 por 1 medio, 30 por 1, pues es 30 entre 2, 30 entre 2, pues no es tan difícil, es 15, o 15 por 2, 30, o 15 por 2, 30, entonces aquí debe de ser 15 centímetros, ahora, si yo quiero encontrar el que va a ir aquí, pues debe de ser 12 por 1 medio, entonces te debe de quedar 12 por 1 medio, pues debe de ser 12 entre 2, 12 entre 2, o 12 partido de la mitad de 6, 6 por 2, entonces aquí son 6 centímetros, y es así como tú ya puedes encontrar lo mismo, si divides 30, que ya sé que está, 30 entre 2, 15, aquí está la respuesta, si tú debes de 12 entre 2, 16, o sea, aquí te estoy dando los 2, si voy de vuelta, debo de multiplicar estos números por el inverso, que si aquí es 2, 1 medio, si aquí fuese una fracción, entonces multiplicaría por su inverso, no olvides que el inverso de algo, tienes que aprender, eso es importante, si te dijeran 5, ¿cuál es el inverso de 5? 1 quinto, si te dijeran 2 tercios, ¿cuál es el inverso de 2 tercios? 3 medios, y no hay más que tener miedo, ni pena, ni nada, o sea, esas son las respuestas, ¿ok? Entonces aquí, ya prácticamente nosotros tenemos todo resuelto, ya están las medidas aquí, ya están las medidas que hacían falta aquí, ya puedes responder si te llegaran a preguntar, ¿cómo obtuviste la respuesta de la reproducción 2, por ejemplo? acá está, multiplicando, multiplicando, ¿quién? 12 por 1 tercio, ¿cómo tuviste la respuesta hacia atrás de la original? Igual puede ser, primera opción, multiplicando, 30 por 1 medio, o sea, por su inverso, 12 por 1 medio, o sea, por su inverso, o también puedes decir que dividiendo, 30 entre 2 medio, 15, o 12 entre 2 medio, 7, tienes dos maneras de poder colocar tu respuesta, ahora, si te llegan a preguntar, voy a borrar esto, que ya de todas maneras ahí lo pueden ver en el video, si te llegaran a preguntar, ¿con qué factor puedes llegar desde el original? Desde el original hasta la reproducción 2, ¿con qué factor? Pues aquí están los dos factores, significa que si tú quieres ir desde el original hasta la reproducción 2, pues debes de usar estos dos factores, que en este caso es el número 2 por 1 tercio. Entonces, para ir del original a la reproducción, debe de ser 2 por 1, 2 sobre 3. Entonces, aquí la respuesta es, para ir desde el original hasta la reproducción, 2 tercios. No es nada complicado, es algo pues también, un poquito fácil podría decirse, ¿eh? Y va a dar lo mismo, ¿cómo puedes comprobar que de aquí, usando esto, llegamos a esto? Pues multiplicando, ojo y de manera rápida, 6 por 2 es 12, 12 dividido entre 3, 4. Funciona. Lo hacemos de nuevo. 15 por 2 es 30, y 30 dividido entre 3 personas me da 10. Por lo tanto, este factor te funciona para ir desde aquí hasta acá. muy fácil, ¿ok? Ahora, vamos a la parte de abajo, tenemos aquí una tablita que por ahí está, y yo me tomé la molestia de colocarte aquí las figuras. Esta figura, no olvidemos que es la original, ¿ok? Original, esta es la reproducción 1, y esta es la reproducción 2, ¿ok? ¿Qué significa que a lo mejor sin figuras y por tu tabla puedes obtener las respuestas sin completarlas sin ninguna, sin ninguna complicación, ¿ok? Ahora, aquí antes de analizar esto, tienes que verificar, que te están diciendo, en tu teoría, que la original, por ahí te dicen nada más los datos, que la original fue multiplicada, o tuvo una reproducción de un quinto a la reproducción uno, y luego se le aplicó a la reproducción uno, un factor de cuatro, se fue a la reproducción dos, y te piden completar la tabla. Entonces, el único valor que te están dando aquí es este, de la diagonal mayor, que es el veinticuatro, debemos de encontrar la diagonal menor, y me dan aquí la diagonal menor, pero de la reproducción uno, ¿ok? O sea, este numerito debería de ir aquí, ¿ok? lo voy a transformar, lo voy a transformar a lo siguiente, esta es una fracción mixta, tú la debes de transformar a una fracción impropia para que funcione y podamos resolver el de aquí, o ponerlo uno como, como decimal, esto se convierte a lo siguiente, cinco por tres, quince, más uno, dieciséis, dieciséis quintos. ¿Qué significa este número? Que con este número yo puedo encontrar la diagonal menor, ahora sí, si este es mi original, borraré la palabra original, que la pondré más arriba, original, ¿ok? ¿Qué significa? Que ahora, este número que está aquí, se debió haber multiplicado por un quinto, para darle el de abajo. Entonces, significa que aquí, este número, realmente se multiplicó, pues, por el dieciséis, o sea, repito, cinco por tres, me da quince, más uno, dieciséis. Este número significa que se puede escribir como una multiplicación, que nos debería de dar dieciséis quintos, lo que significa que la diagonal menor de aquí, debe de ser dieciséis. O sea, aquí la respuesta es dieciséis centímetros. ¿Por qué? Porque, ojo, si yo multiplico aquí dieciséis por un quinto, aquí me da dieciséis quintos. Y dieciséis quintos es igual a tres enteros dos, un quinto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ah, perdón, aquí lo estaba colocando en el lugar. Incorrecto, este va arriba, dieciséis quintos, porque este le corresponde a este. Ahora yo ya puedo encontrar la siguiente, que es el veinticuatro, pues, veinticuatro quintos. Aquí es veinticuatro quintos. Si yo quiero convertir eso a como apareció aquí, en fracción mixta, entonces aquí abajo debe de ir en cinco. Cinco por cuatro es veinte. Para llegar a veinticuatro, cuatro. ¿Por qué no puedo poner cinco aquí? Porque sería cinco por cinco me da veinticinco. Y ya me pasé de veinticuatro. Entonces aquí ya ya dejé lista la fracción mixta. Me voy al último paso. Yo ya tengo aquí dieciséis quintos, y aquí en su caso, tengo veinticuatro quintos. ¿Ok? Veinticuatro quintos, porque fue lo que se le aplicó de aquí a acá. Ahora, para yo tener el siguiente, pues, simplemente debo de multiplicar a estos de aquí por el cuatro. Se supone que hay que multiplicarlo por cuatro, porque así lo marca la regla. Entonces, yo lo único que tendría que hacer es multiplicar, en este caso, dieciséis quintos por cuatro. Entonces, lo hacemos aquí, dieciséis quintos por cuatro. Primero, para encontrar lo de arriba, o sea, la diagonal menor. Entonces, dieciséis quintos por cuatro, me debe de dar, aquí en cinco debe de pasar a la automática. Entonces, dieciséis, dieciséis por cuatro, cuatro por seis, me da veinticuatro, y llevo dos. Cuatro por una, seis, y dos, cuatro. Me debe de dar sesenta y cuatro quintos, aquí. Sesenta y cuatro quintos. Que eso es lo que debe de ir aquí, ¿ok? Sesenta y cuatro quintos. ¿Ok? De hecho, lo voy a poner un poquito más a la derecha. Sesenta y cuatro quintos. ¿Ok? Para qué, por si yo necesito convertir, este, a fracción mixta. Este número, por cuánto me dejo de acercar al, al casi, este, sesenta y cuatro. No olvidemos que es doce. Cinco por doce, me da sesenta. Por doce, por trece no, porque me va a dar sesenta y cinco. Entonces, cinco por doce, sesenta. Para llegar al sesenta y cuatro, me faltan cuatro. Ya está. Y el último, pues hay que multiplicar, voy a borrar este de aquí. Ok, voy a borrar este, y me dará, en este caso voy a multiplicar veinticuatro por cinco. O sea, veinticuatro quintos por cuatro. Hago lo mismo, multiplico cuatro por cuatro, son dieciséis, y llevo uno. Cuatro por dos, ocho y uno, nueve quintos. Se pasa. Entonces, aquí es noventa y seis quintos. ¿Qué es ese el número que va a ir aquí? Noventa y seis quintos. Esto, si yo lo quiero pasar al número mixto, entonces, si ya sé que hace un rato multipliqué por doce, por doce, y me dio sesenta, sesenta, entonces, ¿por qué número lo debo de multiplicar yo? Para llegar al noventa y seis, o que me acerque. Pues en este caso, podría yo multiplicar por el quince, pero por el quince llego a setenta y cinco. Ok, quince no funciona. Por veinte no se puede, porque me daría cien. Por veinte, ok, entonces, debería de ser diecinueve. Veamos si el diecinueve funciona. Cinco por nueve son cuarenta y cinco. Pongo el cinco, y llevaría yo cuatro. Cinco por una, cinco, y cuatro, nueve. Entonces, me daría cinco por diecinueve, me daría noventa y cinco. Ok, noventa y cinco, entonces, para el noventa y seis, me faltaría uno. Si a ti te llegaran a preguntar, ya para terminar, ¿cómo llegarías del original al final, o sea, a la segunda reproducción? No olvides que solo es cuestión de multiplicar a los dos factores. ¿Ok? Entonces, esto te debe de dar cuatro por una, cuatro, cuatro, quintos. Si te preguntan, ¿cuál es el factor de proporcionalidad que te ayudará a llegar del original a la reproducción dos? Cuatro, quintos. Bueno, pues como ves, realmente sí, lleva su tiempo resolver estas cosas. Y además, aquí pues te queda toda la explicación. Si tú necesitas apoyo, si algo no quedó claro, pues espero ahí en los comentarios, pues tus comentarios, este, de mi parte es todo. Yo espero que te sirva la explicación. Bueno, muchas gracias.